La familia Jiménez lleva viviendo en esta casa desde el año 2010. Ahora, por una orden judicial, ha de ser demolida al considerarse una vivienda ilegal. De hecho, la familia está esperando que las máquinas entren en cualquier momento en su terreno para proceder al derribo. Pilar, muy buenos días. Buenos días. Vemos incluso que la policía local tiene precintada el acceso. Sí, han entrado sin permiso. Mira, me la han precintado por aquí, por ahí, por aquí. También está soldada. Soldada, me la han soldado, la han cortado con radial, me la han cortado con radial. Esta, y nosotros esperábamos que nos avisaran y no nos han avisado. ¿Cuánto tiempo hace de esta situación? Dieciséis meses. Dieciséis meses. Sí. Y para entrar, me dices que también tuvieron que cortar la cerradura. Me tuvieron que cortar la otra que está allí. Vamos a ver. Es cierto, aquí vemos que también tenemos la soldadura en la puerta, Ángel. Sí, venimos de trabajar y cuando lleguemos, entremos en nuestra casa. Nos dimos cuenta que estaba precintada y que habían entrado, incluso habían saltado por esta puerta de aquí. Y por dentro habían reventado la cerradura y así poder precintarnos la casa y soldarla. Que aún no nos dio tiempo de sacar todos los muebles, nuestras ropas, nuestras cosas que están dentro. O sea, lleváis dieciséis meses sin poder entrar a casa, sacarmos las cosas. No nos dio tiempo. La propiedad se encuentra a más de 50 metros de la carretera y a más de 100 metros de la orilla del río, que es la distancia mínima que establece la Confederación Hidrográfica del Tajo para realizar cualquier construcción. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Vosotros qué pedís concretamente? Pues que se estudie el caso, porque como tú has dicho, estábamos a más de 50 metros de la carretera y a más de 100 metros del río. Y el suelo ya urbanizable desde que se aprobó el nuevo PGU. Desde el 2014 que se aprobó. Nosotros lo único que pedimos es que se estudie este informe y se corrijan los errores. Porque esos errores y ese silencio del ayuntamiento nos está matando. Nos está matando. Que nos contesten y nos informen de esos errores o nos acepten el informe nuestro. Bueno, aquí vemos otra propiedad que está muy próxima a la finca de los Jiménez. Sin embargo, Pilar, sobre esa vivienda no existe orden de derribo. Ni esa, ni la que está por atrás, ni la otra que está detrás, ni esta que está de aquí de frente, todo esto que está aquí enfrente, ni por la otra parte, nada. ¿Esas viviendas pueden estar incluso más cerca del río que la vuestra o de la carretera? Sí, sí, sí. Seguro que sí. Que quede claro, Pilar, que vosotros no pedís que se derrumbe ninguna casa. Yo no quiero que se tire ninguna casa, ninguna casa, pero tampoco quiero que se tire la mía. Lo que yo quiero es que lo estudien, que lo estudien y que lo miren bien, que esto ya es organizable. Ángel, el caso está en manos de vuestro abogado y, de hecho, ha sido él quien ha emitido este informe. Sí, claro. Aquí, en este informe, consta todos los posibles errores que ha cometido el ayuntamiento. Y, claro, lo único que pedimos es que nos den un poco más de tiempo para que el juzgado pueda estudiar bien el caso y cojan ese informe que no sabemos dónde está ese informe, que queremos que llegue a las manos del juez. Que os den un tiempo de demora para proceder a esta demolición y, a lo mejor, en ese tiempo, quién sabe. ¿Cómo es una solución? Sí, a lo mejor puede ser la solución. Porque lo único que queremos es que nos juzguen por nuestros errores, no porque no lean los informes que hemos mandado. La orden de derribo llega por parte del juzgado de lo penal. El ayuntamiento de Plasencia simplemente sería el ejecutor subsidiario y, de hecho, ya ha destinado una partida de 12.000 euros para proceder a su demolición. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, la familia Jiménez, dice que el ayuntamiento de Plasencia ha incurrido en varios errores a la hora de declarar ilegal su vivienda. Hombre, yo lo que podría decir es que evidentemente no. Sobre todo porque el proceso penal en el que está establecido este asunto, el ayuntamiento no ha participado en ningún momento. Hemos sido, sin embargo, protagonistas de este asunto cuando el juzgado nos obliga al ayuntamiento, como administración subsidiaria, a derribar esa casa porque se han declarado insolventes sus propietarios. Por lo tanto, es nuestra participación en este asunto. La familia Jiménez dice también que su vivienda ya se encuentra en suelo urbanizable. Sí, pero aunque es así, a través del plan general del 15 aprobado, ese procedimiento no les exime de sus responsabilidades anteriores y en que en esa parcela se pueda construir legalmente todavía en la actualidad como está construida ilegalmente. Parece que existe voluntad por todas las partes de llegar a una solución satisfactoria que impida que esta familia pueda quedarse en la calle. Eso sí, mientras tanto, unos por otros en la casa sin barrer. Veremos qué sucede finalmente.